Que así sea, ojalá, vamos a seguir con el tema más adelante, pero también queríamos hablar con usted abogado sobre otro de los temas que tampoco es ajeno y es el tema de las nuevas autoridades, nos hemos refrescado, hay un nuevo alcalde en Guayaquil, pero esto no quiere decir que la anterior administración se queda en calma o tranquila o sea lo que sea que hice, quedó atrás porque ya Aquiles es el alcalde y a mí ya no me molesten. Abogado, todos los procesos de Viteri, ¿en qué quedan? Bueno Nelson, sí, como tú lo has dicho, efectivamente hay una responsabilidad política que fue pagada por Cinta Viteri, ¿no? El momento en que perdió abrumadoramente las elecciones, porque si recordamos las últimas elecciones, no solo viendo el porcentaje de votos del alcalde electo, sino viendo todos los que votaron por otra opción que no fuera ella, estamos hablando de que un 70% de la ciudad le dijo basta a las arbitrariedades de las elecciones. Entonces la responsabilidad política está cumplida, pero eso no cumple la responsabilidad jurídica o penal, que sigue existiendo. Lo que pasa es que como tú sabes, a pesar de que existen las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía General del Estado, hay también una orden no escrita, que espero que ahora sea derogada, que no permitía que se investigue a Cinta Viteri, que no permitía que se investigue las ilegalidades que se hacían en el municipio de Guayaquil. Ella, los concejales, los jefes departamentales y todo este grupo que estaba enquistado ahí en el poder público de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, es lógico, esos procesos están abiertos, los procesos no han terminado y hay muchas otras cosas sobre las que no hay procesos penales porque la gente no quiso iniciar acciones penales porque la Fiscalía no investigaba, pero que hay responsabilidades o hay cambios o hay revisión administrativa. El nuevo alcalde ha dicho que va a entrar a revisar cada departamento, cada lugar, cada fundación, etcétera, para hacer un análisis real de la situación. Y esperamos eso, porque hay muchas situaciones que, si bien es cierto, no tienen una implicación penal o no tienen un juicio penal o una implicación penal abierta en la Fiscalía, no quiere decir que no hay que responder, pues, Nelson. Por ejemplo, tú recordarás el gasto de medio millón de dólares en esta obra Raíces, que si has caminado por la calle Romichaca, eso es una porquería lo que se encuentra hoy en el piso. Es una cosa horrorosa, toda con agua de lluvia, toda con mono, está ni siquiera del mantenimiento. O el tema, por ejemplo, que tú recuerdas, que fue el primer gran escándalo de Cintia Viteri, que fue el escándalo del tema de Parque Jerusalén, que después de tres años y más de lucha de la ciudad de Lordesa, al parecer lo que aparece ser es que el parque ha sido vendido. No de una manera oficial, porque esto no se puede, pero sí de una manera extraoficial. Por eso es que hay donaciones que se han hecho para el parque de diferentes agrupaciones culturales, religiosas, ciudadanas, etcétera. Pero la concejal de Osmila Nicolay no permitía que las donaciones se instrumenten y ha sido que no lo permitía porque al parecer el parque ha sido vendido. Obviamente por la alcaldesa, que ya no está en funciones. Esto no tiene por qué ser respetado por el don alcalde porque es totalmente ilegal, es un objeto ilícito. Y vamos a ver cómo reacciona ante esa y otras situaciones, como el tema que tú sabes de la heroía. Claro, Jacobo, antes de seguir, porque la señora Viteri tiene pero hartísimas cosas que dejó pendientes. Es larga la escena de especuladores. Y como decías tú, la pagó, la pagó muy caro y el Partido Social Cristiano hasta ahora tiene que estar sufriendo ese golpe durísimo. Jacobo, el tema del parque, pero ya el parque está. ¿Y ahora qué puede ocurrir? Porque ya por último el parque está, de hecho yo he pasado por ahí, de hecho al frente está el teatro donde me sé presentar. ¿Qué ocurre ahí con eso, Jacobo? ¿Qué podría hacer el alcalde? Yo no creería que van a coger máquinas a destruirlo, no sé si eso es procedente, pero ¿qué responsabilidades acarrearía para los que cometieron esta ilegalidad? Sí, a ver, es procedente pero no es lo que se ha pedido. Es procedente en decisión porque si tú edificas ilegalmente en la ciudad de Guayaquil, viene el sello de clausura y te hacen demoler a parte de la imposición de la multa, ¿no? Eso lo sabemos todos los ciudadanos que hemos sufrido esto. Aquí, a pesar de ser procedente, no es lo que se ha pedido. Lo que se pidió al municipio es que el parque vuelva a la ciudad de La Ordeza, a la que pertenece, que el parque tenga un control de guardias del municipio de Guayaquil, de la Policía Municipal, no guardias privadas ni guardaespaldas privadas del amigo de Cintia Viteri que al parecer compró el parque. De la misma manera, el parque tiene hasta el día de hoy cámaras de seguridad privadas que se observan en la vivienda del amigo de Cintia Viteri que al parecer compró el parque. Entonces, queremos cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, porque no es el patio de una casa, es un parque público. Y lo que se ha pedido es que se acepten las donaciones de las que habló el arzobispo de Guayaquil, diversas iglesias cristianas, grupos culturales, que han hecho donaciones para embellecer el parque, porque es un parque temático, y que el parque muestre esa diversidad religiosa histórica de la ciudad de Jerusalén para que todos se sientan representados, no como ahora que el parque está solo destinado a una religión, a una visión política y con un manejo privado que ha secuestrado un espacio público de la ciudad. Eso es lo que se ha pedido, eso es lo que se insistirá con el nuevo alcalde y es lo que procede legalmente porque el parque es un espacio público de todos. Claro que sí.